Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar